En otros temas, la audiencia de José Canuda será el 19 de abril. Él está imputado por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en relación a la compra del dron. El fiscal Cándido Blanco indica que hay avances en la investigación después de haber presentado ante el juez a varias personas implicadas en el caso del camión y el dron de la alcaldía, que investiga el Ministerio Público. En los 20 días hemos imputado a 5 personas, hemos aprendido a 4 personas, o sea, qué mayor eficacia. Y vamos a seguir con ese trabajo. Por la situación legal del exsecretario de Seguridad Ciudadana, José Canuda, espera que se presente a su audiencia cautelar fijada para el próximo 19 de abril. El Ministerio Público ya cumplió con presentar la imputación. ¿En calidad de qué se presenta esta audiencia cautelar debe presentarse? Está imputado, está imputado por la comisión en esta fase de la etapa preparatoria por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.